La eliminación de su autonomía y la reducción de su presupuesto para el año entrante dejan en una situación de incertidumbre al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, una institución que a decir de su consejera presidente, Teresa Bracho González, se está convirtiendo en el chivo expiatorio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mi impresión es esa, que se está convirtiendo al instituto en un chivo expiatorio contra lo que está peleando el gobierno, que son las políticas del sexenio anterior, dijo en entrevista con El Sol de México. ¿Qué es lo que nos obliga la Constitución? ¿Es una incertidumbre sobre el futuro del INEE? En este momento el INEE sigue trabajando, por supuesto. El instituto hoy está de vacaciones, tratamos de salir adelante con nuestra situación complicada. La Junta de Gobierno dijo que sentía un golpe a su autonomía, con el recorte presupuestal se incrementó este golpe. Sin duda, son hechos distintos, pero los dos afectan profundamente al instituto. El 12 de diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma educativa, la cual incluye desaparecer al INEE y sustituirlo por el Centro de Mejora Continua a la Educación, el cual dependerá de la Secretaría de Educación Pública ya que los integrantes de su Consejo Directivo estará integrado por siete personas designadas por la misma SEP. Para conseguir esta reforma, el presidente necesita que dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado y al menos 17 congresos estatales la voten a favor. Hasta el momento, Morena, el partido del presidente, y sus aliados no tienen los votos suficientes en las Cámaras Federales, ya ha hablado con el secretario Esteban Moctezuma o con la gente cercana del presidente. Nosotros hemos hablado con el secretario Esteban Moctezuma y con distintos legisladores, todas las bancadas del Legislativo, tanto en diputados como en senadores, con excepción de Morena, que es con quien no. Hemos podido hablar, pero hemos estado estableciendo un diálogo para saber qué es lo que puede significar y cómo puede conservarse la autonomía del instituto que les ha dicho el secretario Moctezuma. El secretario Moctezuma no tiene injerencia en el presupuesto, ese es un tema de la Cámara de Diputados por ley. En relación con la reforma, seguir adelante, seguir trabajando por conservar la autonomía, a quien han buscado en específico de Morena y que les ha dicho. No hemos podido concretar ningún acuerdo con los legisladores de Morena, ya tienen claro cuál será su programa de trabajo para 2019. En 2019 tendremos que analizar cómo poder trabajar con el recorte tan fuerte que se dio desde el punto de vista presupuestal, y continuar trabajando en conseguir consensos por la importancia de la autonomía del instituto a nivel nacional, el recorte, cómo afecta la aplicación de las evaluaciones. Sin duda va a haber un impacto importante en las evaluaciones del próximo año, estamos analizando en este momento cómo podemos conseguir que las evaluaciones continúen probablemente no será de la manera que nosotros esperábamos. Espero que se puedan realizar, y que no se comprometan los levantamientos que tenemos previstos nacionales como internacionales. Desde que el presidente López Obrador anunció que en materia presupuestal su gobierno privilegiaría la austeridad, el INE tomó medidas, siendo la principal una reducción de 22,6% su presupuesto, incluyendo reducciones en los salarios de los consejeros. Esto ni fue su cinte para la Cámara de Diputados. Punto. Para el ejercicio fiscal 2018 el INE tiene un presupuesto de 1.227 millones, pero para el año entrante la Cámara Baja le aprobó 697 millones, es decir un recorte de 43%, eso sin contar el efecto inflacionario, la reducción que pone en riesgo el cumplimiento de su mandato constitucional, en particular la realización de las evaluaciones de las políticas educativas federales y estatales planeadas para el año entrante, así como los estudios que este instituto ha venido realizando desde hace 15 años, se pronunció el instituto tras conocerlo aprobado por los diputados. ¡Suscríbete al canal!